Los juegos sin conexión tienen esa particularidad de ofrecernos diversión y entretenimiento sin depender de una conexión a internet, ya sea durante un largo viaje o simplemente para ahorrar datos móviles. Estos juegos se convierten en la opción ideal para disfrutar en cualquier momento y lugar. En esta lista hemos seleccionado los 10 mejores juegos sin conexión para móviles que destacan por su calidad, jugabilidad y capacidad para mantenernos enganchados por horas. Pero si no te quieres perder de este contenido no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Recuerda que todos estos juegos estarán tanto en la Google Play como en la App Store. Y sin más que decir, ahora sí comencemos con la lista. Y abrimos esta lista con Legend, Difficult Climbing. Legend, Difficult Climbing es un juego de estrategia con una premisa simple. Escalar una montaña traicionera hasta la cima. Sin embargo, no te dejes engañar por su simplicidad. Este juego es un verdadero desafío que pondrá a prueba tus habilidades y tu paciencia. Los controles del juego son simples, solo necesitas tocar la pantalla para que el personaje se agarre a las rocas y se mueva hacia arriba. Sin embargo, dominar la mecánica del juego es otra historia. Deberás tener en cuenta la sincronización, la precisión y la fuerza para superar los obstáculos y evitar caídas. El juego está dividido en varios niveles, cada uno con un diseño único y desafíos cada vez más difíciles. Los gráficos del juego son simples pero efectivos. El estilo de arte de dibujos animados es encantador y los fondos montañosos son impresionantes. Y en la siguiente lista tenemos a Titan Stray. Titan Stray es un juego de acción inspirado en el anime Attack on Titan, donde deberás hacer frente a los titanes que están atacando la ciudad. Este impresionante juego te sumergirá en un emocionante mundo lleno de titanes gigantes y batallas épicas, en las que tienes que poner a prueba tu habilidad. En Titan Stray tu principal objetivo será enfrentarte a titanes colosales mientras exploras una gran ciudad replita de edificios. Para poder derrotarlos tendrás que subirte a su espalda y acabar con ellos usando tus espadas. Salta de un tejado a otro, demuestra tu habilidad en el aire y derrota a todos los titanes que han accedido a la ciudad para acabar con su amenaza. En la siguiente lista tenemos a The Mystery on Engengram. Es un intrigante juego de aventuras y acertijos donde asumes el papel de un detective en una ciudad llena de misterios. Con una narrativa profunda y giros inesperados, te mantendrá enganchado desde el principio. Desafía tu mente resolviendo ingeniosos acertijos y rompecabezas para avanzar en la historia. Explora escenarios detallados y atmosféricos. Mientras buscas pistas y descubre secretos ocultos. Interactúa con personajes únicos, cada uno con su propio misterio. Disfruta de gráficos impresionantes y una banda sonora evocadora que te sumergirá en el juego. Ideal para los amantes de las aventuras narrativas y desafíos intelectuales. Y proseguimos esta lista con Humans Gone. Humans Gone es un juego de supervivencia en primera persona. Ambientado en las instalaciones de Chernobyl que están infectadas de zombies. Los jugadores deben luchar contra las hordas de no muertos. Utilizando una variedad de armas como pistolas, escopetas y más. La experiencia se centra en la supervivencia frenética y adictiva. Mientras los jugadores se enfrentan a desafíos constantes. Este juego ofrece una atmósfera inmersiva y una historia envolvente. Que se desarrolla mientras exploran las instalaciones y se luchan por sobrevivir en este entorno peligroso y aterrador. Si estás buscando un simulador de conducción realista y desafiante. Car Driving 2024 es una buena opción a considerar. Este juego para móviles te ofrece una experiencia de conducción inmersiva. Con gráficos de alta calidad, física realista y una variedad de modos de juego. Car Driving 2024 ofrece una variedad de controles para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo de conducción. El juego tiene varios modos diferentes para que te diviertas. Puedes elegir entre el modo carrera, donde deberás completar diferentes desafíos para avanzar. Y el modo conducción libre, donde puedes explorar el mundo abierto a tu propio ritmo. Embárcate en una emocionante expedición de caza en American Wild Hunting. Un juego de simulación de caza que te transporta a los entornos más remotos y cautivadores de Norteamérica. Prepárate para explorar bosques frondosos, praderas doradas y montañas majestuosas. Mientras te adentras en la búsqueda de una variedad de especies de animales salvajes. Como cazador experimentado, deberás utilizar tus habilidades, tu conocimiento y tu arsenal de armas y herramientas especializadas para rastrear, acechar y cazar a tu presa. Y seguimos esta lista con Fire Gun. Fire Gun es un emocionante juego de disparos en primera persona que te sumerge en intensas batallas. Con gráficos en 3D realistas, el juego ofrece una experiencia visualmente impresionante. Los jugadores pueden elegir entre una variedad de armas y equipos para personalizar su arsenal y enfrentar enemigos en diversos escenarios desafiantes. El sistema de control es intuitivo, permitiendo una jugabilidad fluida y precisa. A medida que progresas, desbloqueas nuevas armas y habilidades que te ayudan a superar niveles más difíciles. Robbery Magnex 2 Robbery Magnex 2 te sumerge en el emocionante mundo de la delincuencia y el sigilo. En este juego encarnarás a un ave el ladrón que se te entra en peligrosas misiones para apoderarse de valiosos tesoros. Tu ingenio y destreza serán tus mejores armas mientras burlas sistemas de seguridad, hackeas hereduras y te deslizas sigilosamente en busca de botines preciosos. Prepárate para ponerte en la piel de un astuto asaltante y poner a prueba tu astucia y habilidad en una serie de robos emocionantes. Utiliza herramientas como cámaras endoscópicas para revelar secretos ocultos detrás de las puertas cerradas. Y evita a los vigilantes o sorpréndelos con ataques sigilosos. Seguimos este puesto con Ecotopía for a Winter. Ecotopía for a Winter es un impresionante juego móvil que te sumerge en una emocionante y desafiante aventura en un futuro distante. Después de congelarte accidentalmente, despiertas en un mundo devastado y descubres que la humanidad ha desaparecido por completo. Para sobrevivir en este nuevo entorno hostil, tendrás que recolectar recursos esenciales para tu supervivencia. Desde fabricar herramientas hasta construir estructuras. Pero ten cuidado, el mundo está lleno de desafíos y dificultades que solo se pueden superar si participas en la limpieza y restauración del entorno. En el camino encontrarás una serie de puzles que debes resolver. Combina elementos de supervivencia, exploración, resolución de acertijos y gestión de granjas. Todo en un emocionante juego móvil. En el puesto número 8 tenemos a ATX 2. Es un juego de acción y aventuras en el que nos desplazaremos hasta un universo plagado de terroristas a los que tendremos que derrotar. Utilizando decenas de armas y habilidades en cada nivel, trataremos de emplear a fondo el potencial de nuestro escuadrón de élite para acabar con todos los enemigos. Dentro del título nos encontraremos con un desarrollo visual en 3D, que nos permitirá afrontar con mucho realismo cada misión. De hecho, a medida que avanzamos por las diferentes misiones, también se nos mostrará secuencias de aspectos cinematográficos que contribuirán a que podamos conocer más de cerca los movimientos de cada personaje. Otro aspecto a destacar dentro de ATX es que las misiones aparecerán claramente especificadas. Bueno, llegamos al final y si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de este contenido bien ricolino. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video. Goodbye. ¡Suscríbete!